Hipólito Mejía, expresidente de la República Dominicana, expresó el pasado domingo en un encuentro sostenido en esta ciudad de San Francisco de Macorís con dirigentes y simpatizantes de su partido, que la inseguridad ciudadana es el flagelo que más afecta al país. En todas las encuestas que yo he revisado serias, porque ahora las encuestas son pagadas y después no tienen la gana, todas ven que el mayor problema que hay en la inseguridad, ya ha llegado un punto culminante, que es un resultado amplio de muchos factores, los problemas de la desigualdad social, lo que están viviendo algunos funcionarios que atentan, lo que no tenían que ahora las coaxiven, la impunidad, la impunidad, que si tú eres miembro importante del gobierno nadie te topa, y si eres un bandolero te incentiva, esas cosas es rita en la situación. El exmandatario también se refirió a la participación que se le debe dar a las mujeres y a los jóvenes en las elecciones que se avecinan. La sociedad dominicana es con el 60% de la población que son jóvenes, y fundamentalmente la mujer dominicana, que ya hay 70% de la universidad, se están imponiendo, hay que abrirle las puertas a la ventana a la participación de las mujeres. La época de que vayan, estén cocinando y que tengan un segundo plano se acabó, llegó a una posición igualitaria a trabajar, reitero, con los hombres y mujeres del país. Obviamente, en una actividad que esté yo, el campo no puede estar ausente. Yo sigo siendo el defensor de los campesinos del país, de la producción alimentaria y todo lo que signifique el alimento del pueblo dominicano. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.